El lenguaje es una capacidad del ser humano, gracias a la cual una persona logra transmitir su universo interior a sus semejantes por medio de palabras que se convierten en ideas poderosas. Se construyen imperios, se edifican ciudades, se modifican comportamientos, se influyen decisiones y se transforman puntos de vista, abriendo una puerta insondable hacia la construcción de un mundo diferente, más amable, solidario y justo, un mundo mejor. Pero, ¿cómo optimizar los programas que se enfocan en enseñar la lengua materna y las lenguas extranjeras para utilizarlos como ventajas significativas en una sociedad que es cada vez más abierta e integrada? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al Departamento de Lenguas y sus programas académicos de formación de maestros, entre los que se encuentran la Licenciatura de Español y Lenguas Extranjeras y Español e Inglés, desde las que se han venido trabajando propuestas pedagógicas y didácticas novedosas relacionadas con la enseñanza del lenguaje. Bienvenidos. El lenguaje puede entenderse como una capacidad exclusiva de los seres humanos, a través de la cual se intercambian ideas y emociones, por medio de signos orales y escritos que conllevan un significado. En un sentido más amplio, puede identificarse con cualquier procedimiento que sirva para comunicarse. Sus estudiosos relacionan el lenguaje con el pensamiento y los entienden como procesos complementarios, es decir, lo que expresamos cuando hablamos parte de nuestros pensamientos y estos a su vez se forman a través de palabras en nuestra mente. Todos los estudiosos de la sociedad han reconocido siempre que el lenguaje es definitivo en la integración social, en la interacción, en la misma cohesión social. Desde el punto de vista antropológico se identifica el lenguaje, fundamentalmente lo que nosotros conocemos como lenguas o idiomas, como factor definitivo en la identidad de los pueblos. Desde el punto de vista del conocimiento también podemos decir que el lenguaje ha sido muy importante, trascendental en la vida del hombre, no solamente para el hecho de conocer, como decíamos al principio, sino en el desarrollo de la ciencia. Toda la ciencia, la posibilidad de que el conocimiento poco a poco se vaya acumulando, se vaya transformando, tiene que ver mucho con el lenguaje. Se ha trabajado en construir un departamento de lenguas con los más altos estándares de calidad. Este cuenta con la licenciatura de español y lenguas extranjeras y español e inglés, proyectadas a formar profesionales con sensibilidad hacia la acción social, un extenso saber pedagógico y una fuerte vocación por la investigación. Los proyectos curriculares del departamento de lenguas tienen una muy larga trayectoria, de más de 40 años de desarrollo. En este momento, los actuales proyectos curriculares se diferencian de las mismas licenciaturas en otras universidades, en la medida en que ofrecen formación a licenciados, tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras. pretenden una formación de un profesor autónomo que sea crítico y creativo frente a su quehacer, tanto docente como investigativo. La Universidad Pedagógica Nacional tiene una trayectoria de más de 50 años en la formación de licenciados en lenguas y literatura, que comenzó con la Facultad de Filología e Idiomas, puesta en funcionamiento en el año de 1953. Más tarde, en 1974, se abrió el Departamento de Lenguas, adscrito a la Facultad de Humanidades, con lo cual se dio paso a transformaciones significativas en la formación de docentes. En esta se incluyó la evolución hacia el concepto de humanismo científico, humanista porque pone gran énfasis en el desarrollo integral de la persona y científico porque su enseñanza se deriva de concebir lenguaje, lengua y literatura como fenómenos complejos que deben analizarse, interpretarse y abordarse con rigor investigativo. En 1953, con la fundación de la Facultad de Filología e Idiomas, se comenzó a pensar en la profesionalización de los maestros de lengua castellana. Se tenía una concepción básicamente centrada en los presupuestos de la gramática tradicional con auspicios de algunos académicos que fungían como profesores en el departamento o en la facultad. Ya a partir de la renovación del 98, se comienza a pensar en que es necesario formar a los maestros en función de la investigación, en función de la pedagogía y de una pedagogía abierta que posibilitara diálogos interdisciplinarios, que posibilitara aportes del contexto y que en últimas posibilitara la formación de un maestro diferente de acuerdo con las exigencias de la nación. La literatura permite al futuro docente participar de las posibilidades cognoscitivas, expresivas e imaginativas que ofrecen los universos literarios. De esta manera, nosotros podríamos decir que la literatura le permite al individuo ampliar su horizonte de conocimientos, desarrollar lo que podríamos denominar su sensibilidad estética y a su vez enriquecer su capacidad reflexiva, todas ellas características de un futuro docente. El departamento de lenguas tiene la misión de formar personas integrales e idóneas para el ejercicio de una docencia centrada en el estudio del lenguaje en sus múltiples manifestaciones. La lengua propia, las lenguas extranjeras, la literatura y aquellos otros sistemas de signos que pueda emplear el ser humano en sus procesos comunicativos. La competencia pedagógica para nosotros tiene que ver con tres grandes aspectos que están en permanente interacción. Inicialmente, un saber cómo estamos en capacidad de transmitir, de compartir con otros unos saberes determinados. Aquí entonces hablamos de las didácticas particulares de las lenguas de la literatura y de la semiótica. Un segundo aspecto que está en interacción con este tiene que ver con un saber qué es lo que vamos a enseñar. Este saber qué, para nuestro caso concreto, como ya lo hemos dicho, tiene que ver con las ciencias del lenguaje, con los estudios de la literatura, con las lenguas extranjeras, en un programa solamente con la lengua inglesa, en el otro programa con lengua inglesa y lengua francesa, con la investigación formativa y con la investigación que incide y transforma los contextos educativos y con la pedagogía. El Departamento de Lenguas concede dos títulos en educación básica con énfasis en humanidades, uno para la especialidad de español y lenguas extranjeras y el otro para la especialidad de español e inglés. Cuentan con un programa académico de cinco años que posee dos ciclos de formación, uno de fundamentación de seis semestres, donde se hace mayor énfasis en el trabajo disciplinar, y otro de profundización de cuatro semestres, donde se da prioridad a la práctica y a la investigación. Estos ciclos están conformados por cinco ambientes de formación que son interdependientes y se realimentan mutuamente. Ambiente comunicativo, deontológico, investigativo, disciplinar y pedagógico. Cada una de estas dos licenciaturas está dividida en dos ciclos. Un primer ciclo que es el ciclo de fundamentación y un segundo ciclo el de profundización. El primer ciclo está formado por seis semestres y el último por cuatro semestres. ¿En qué se diferencia la una y la otra? La licenciatura de español y lenguas extranjeras tiene tres lenguas básicamente, español, inglés y francés, mientras que la licenciatura de español e inglés está formada por español e inglés únicamente. Actualmente el Departamento de Lenguas alcanza sus objetivos a través del desarrollo de programas de pregrado y posgrado, de proyectos de extensión de sus saberes hacia la comunidad y a través de un trabajo investigativo propio de toda unidad académica contemporánea. Para el cumplimiento de su función formativa, el departamento cuenta con dos laboratorios de idiomas que permiten dar cuenta de los avances y dificultades reales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una sala de aprendizaje de lenguas donde encuentran asesoría y respuesta a sus dudas más frecuentes. Una biblioteca especializada en literatura inglesa y francesa. Y un centro de documentación especializado en enseñanza de lenguas extranjeras para la educación básica. El laboratorio de lenguas cuenta con 30 cabinas de audio que están todas manejadas desde el máster, que es el centro donde está siempre el monitor o el coordinador. El coordinador en este momento es un licenciado en lenguas, entonces con él se pueden hacer trabajos de afianzamiento para mejorar procesos de escucha, para mejorar procesos de comprensión de hablantes nativos. Cuenta con sistemas de televisión, películas, trabajamos con unos libros en el área ya de teoría en clase, pero pues esos libros vienen apoyados en un trabajo de audio. Entonces los estudiantes si quieren adquirir esos cassettes, sencillamente van y los solicitan, llevan el cassette y allá se hace toda la grabación de discos, ya sea si tú lo quieres en CD o lo quieres en cassette, no importa la manera, ellos te facilitan los instrumentos. Saudele es un centro donde los estudiantes pueden ir a encontrar un apoyo académico, es totalmente voluntario, entonces la gente va ahí y es como hacer un proceso de autoaprendizaje. La sala cuenta con videos, con una biblioteca, pues más especializada y centralizada a diferencia de la biblioteca general. En las tutorías tú vas y haces un análisis de las debilidades que tienes frente a la adquisición de la lengua en que estás trabajando y el docente, el coordinador va a hacer una evaluación de tu caso específico y te hace un plan de trabajo específico para fortalecer lo que tú quieres. Vienen a la sala de autoaprendizaje una persona de habla francesa y una persona de habla inglesa y el trabajo de ellos es interactuar con nosotros, entonces ellos vienen, tú haces una cita y empiezas a hablar con un nativo, entonces tienes la oportunidad de interactuar con ellos antes de salir. El departamento siempre ha estado en una evolución constante que nos permite decir hoy que es uno de los departamentos más importantes, no solamente por la matrícula, sino también por el desarrollo de sus programas académicos. La biblioteca de literatura inglesa y francesa es como un apoyo académico para las personas que quieren profundizar los temas que se están viendo en clase y pues ya hace una labor más investigativa ya del estudiante. Tenemos la disponibilidad de tener también la asesoría del profesor, si queremos saber más o menos esto, usted nos puede orientar, el profesor cumple la labor de orientar. Ha sido una experiencia muy reconfortante en el sentido en que muchas veces los libros de literatura inglesa son libros muy costosos o que muchas veces no se consiguen de forma rápida y en cualquier lugar. El departamento de lenguas le da una gran importancia a las prácticas pedagógicas de sus estudiantes, por lo cual se esmera en ofrecerles distintos escenarios académicos en los que puedan construir y validar estrategias didácticas innovadoras para enfrentar los retos que presenta el aula de clase. Una de estas prácticas se lleva a cabo en el Colegio Simón Rodríguez, donde se hace un trabajo enfocado en la docencia de la lengua castellana. La universidad tiene cuatro modalidades, que son los procesos educativos escolares, que es cuando se hace práctica en las instituciones educativas normales de educación formal. Además tenemos nuevos escenarios educativos que obedece a proyectos con educaciones multiculturales, educación de adultos. Además tenemos innovaciones pedagógicas que tienen que ver con la elaboración de material para el apoyo pedagógico y didáctico. Y tenemos también una modalidad que es las mediaciones educativas, que obedece al uso de nuevas tecnologías de la información y tecnologías de comunicación masivas en los procesos pedagógicos y didácticos. Nuestra actividad principalmente se basa en la producción textual. Es pasar desde el discurso oral a la escritura formal, pero no de la forma convencional, sino de una forma globalizada, donde los estudiantes le hayan sentido a la escritura y sepan que no solamente es un proceso de codificación, sino también una forma de expresión y de comunicación. La institución puede aportarle a los practicantes de lengua de la universidad pedagógica inicialmente un currículo estructurado. Aquí trabajamos por proyectos, desarrollamos el plan de estudios mediante proyectos. Es la forma que actualmente está dando mejores resultados y más beneficios a la educación. Y a partir de una investigación que se da dentro del mismo aula, se detectan las necesidades y los problemas que tienen los estudiantes y a partir de este se elabora un proyecto que busca satisfacer o dar alternativas de solución a esos problemas que se han detectado. Y también que los niños sean conscientes de su proceso de aprendizaje y al final se dé un producto donde ellos vean plasmado lo que ellos mismos por su cuenta han realizado. La experiencia de los docentes aporta bastante a esa simbiosis pedagógica en la que los estudiantes nos vienen a oxigenar con lo nuevo de la teoría, en lo disciplinar y algunas veces en lo pedagógico también. De tal manera que esa retroalimentación que se da entre estudiantes, docentes, la misma institución favorece todo un proceso pedagógico que es el que ellos fortalecen con su práctica. Las dos últimas prácticas, que son las prácticas de intervención pedagógica como tal, están dentro del ciclo de profundización que creo que, pues obviamente aparecen bien ubicadas en la medida en que aquí hay trabajo, hay mucha autonomía del estudiante, hay un trabajo muy autónomo del estudiante que simplemente es acompañado desde la universidad por un asesor y desde la institución donde hace la práctica por un profesor titular de la institución donde esté. El departamento cumple su función de extensión de sus saberes con el ofrecimiento de cursos libres de inglés, francés y otras lenguas extranjeras dirigidos a la sociedad colombiana en general. De otro lado, las prácticas de sus alumnos, además de hacer parte de su formación pedagógica, están enfocadas a prestar un servicio a las comunidades con las cuales se trabaja. En este sentido, se han desarrollado varios proyectos con comunidades indígenas, de los cuales la labor realizada con la comunidad Sikwani es uno de los más representativos. Es una comunidad ubicada en los Llanos Orientales de Colombia, en el departamento del Meta. Queda aproximadamente a una hora del municipio de Puerto Gaitán y es una comunidad indígena de la rama lingüística de los guajibos. La comunidad Sikwani es una comunidad seminómade que hace aproximadamente 20 años se estableció ahí en esa zona de los Llanos Orientales. Básicamente lo que busca es reflexionar y construir conocimiento en relación a los procesos de lenguas en contacto, bajo tres perspectivas específicas. La comunicación intercultural, la oralidad y la escritura. Lo que busco con el proyecto es, básicamente, incluir otras realidades. Es proponer y ayudar a pensar cómo los procesos de lenguas en contacto y, en específico, cómo la oralidad como elemento fundamental para las comunidades indígenas se puede vincular en la escuela. Que la Universidad Pedagógica Nacional pueda proyectar trabajos en relación a la diversidad tiene todo un potencial en relación al futuro de la educación, al futuro de la investigación, pero sobre todo al futuro del país en relación a la diversidad. Es fundamental que la universidad aprenda a pensarse en el sentido de la diversidad. Hablar de una presencia nacional no solo implica el desplazarse a un lugar, sino comenzar a interiorizar todo ese tipo de cosas que haya surgen. El ejercicio como persona, básicamente, ha consistido en comprender muchos referentes que se trabajan en las aulas de clase. Uno entiende en qué consiste la multiculturalidad, uno entiende en qué consiste escuchar al otro, uno entiende cómo esos procesos pueden ayudar a repotencializar y a construir colectivamente muchas otras acciones que se deben pensar al interior de la escuela. El departamento ha llevado a cabo procesos pendientes a institucionalizar y sistematizar su desarrollo investigativo mediante la realización de proyectos financiados por la universidad y en convenio con otras instituciones en los campos de lingüística general, literatura, pedagogía del lenguaje, didáctica de la lectura y la escritura, docencia de la literatura y lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Algunos de los logros investigativos se han venido socializando mediante publicaciones diversas como la revista Folios de la Facultad de Humanidades. La investigación en el departamento ha tenido un desarrollo muy acelerado, tanto en términos de lo que es la investigación formativa y por otro lado está el desarrollo de una serie de grupos de investigación entre los profesores del departamento que consolidan cuatro líneas, la pedagogía de la lengua propia, la pedagogía de la lengua extranjera, la pedagogía de la literatura y una cuarta línea que trabaja los procesos cognitivos y lingüísticos en el aula de clase. Dentro de esos trabajos hay una línea que es la línea de estilos cognitivos y lenguaje y en esa línea nosotros pretendemos caracterizar diferentes formas de conocimiento lingüístico y diferentes formas de aproximación comunicativa, en la idea de que a pesar de que todo el mundo posee la capacidad del lenguaje y la capacidad de comunicación, cada quien lo hace a su manera, desde su estilo. El transferir ideas de una lengua a otra requiere la comprensión de la forma en la que los hablantes de cada idioma ven el mundo, es decir, la comprensión de su cultura. De aquí la importancia de seguir consolidando estos proyectos curriculares para ofrecer espacios académicos de calidad a la sociedad colombiana. El departamento de lenguas ha venido posicionándose como una entidad importante dentro de los estudios del lenguaje a nivel nacional. Del mismo modo, en relación con las instituciones formadoras de maestros de lenguaje ha venido encontrando un lugar de privilegio. Por esa razón entendemos que el futuro del departamento de lenguas está fundamentalmente en la dirección de incidir en la transformación de las prácticas pedagógicas a nivel nacional, de ofrecer conocimiento nuevo en relación con la formación de maestros de lenguaje y en aportarle a las instituciones que a nivel nacional definen y formulan las políticas educativas en el área. A través de los programas de licenciatura de español y lenguas extranjeras y español e inglés descubrimos que la construcción de conocimiento no solo se da en un aula de clase entre profesor y alumno, sino que implica un compromiso decidido por la investigación, una búsqueda constante de nuevos espacios de formación y un trabajo mancomunado con la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias!